Pa, 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 da, pa Big & Flow por todos lados Te lo tragué regalados Mmmmmmmmmmmmm B, 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 Bro Bro Ah, 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 ah B, 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 Bro Bro No, 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 no B, 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 Bro, Bro Pa que tú entiendas Bro B, 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 Bro, Bro Que tú estás súper pegado, pico flow por todo lado Que yo traje regalado, picante y no me preguntes más El tipo quiere fiesta, mi timba que se enfrenta Repártete y ponte franca, que no fuimos pa' el rebelio Que tú estás súper pegado, pico flow por todo lado Que yo traje regalado, picante y no me preguntes más El tipo quiere fiesta, mi timba que se enfrenta Repártete y ponte franca, que no fuimos pa' el rebelio ¿De qué manera te lo explico? Yo vivo a mi tempo, eso es suavecito Si hay alguna complication, yo la resuelvo poquito a poquito Y dale a tanta gente, te empanta La tranquilidad te arranca, no te preocupes, baila y canta Que tú verás como el espíritu le va a estar Negro con gol, toca tambor Ponle clave y corazón Que tú le sabes a qué rumbón Lo otro en muela, dale, canela Que se formó, que tú estás súper pegado Y rico flow por todo lado, te lo traje regalado Tu hija, ti no me preguntes más El tipo quiere fiesta, mi timba que se enfrenta Repártete y ponte franca, que no fuimos pa' el rebelio Ya no pierdo tiempo, no, a lo malo no hago caso Por los días son con flow Siempre estoy buscando la manera de seguir y de formar lo mío No quiero problemas, yo no estoy palio Siempre conectado con mis tribus Haciendo lo que pueda, poniendo a mi manera Poquito a poquito, ponchalo Poncha el disco Ponchalo, ponchalo Ponchalo, ponchalo Ponchalo, ponchalo Negro con gol, toca zafo Ponle clave y corazón Que tú le sabes Haz el rumbón Los otros muelas Dale candela que se formó Esto está súper pegado Te compro por todos los lados Te lo traje regalado Pégate y no me permites más Se pico que eres fiesta Mi sístoffa que se fiesta Te pacto y me ponte frente Que nos fuimos pa' Ribele Fabrucciano swanda A todos le gustan los libros, a todos le gustan los rims Claro, ahí... Go, 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 close Go, Flo... Hey! Go, Flo... Go, Flo... Go, Flo... Mira, a mí me gusta mi.. A mí... ¡Suscríbete!